Unos tres aviones jets de turismo privado de Estados Unidos llegaron esta semana al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperon para visitar las facilidades turísticas, aeroportuarias, aeródromos, las playas y las montañas que brinda la República Dominicana. Los primeros aviones volaron unas 652 millas a través del archipiélago de Bahamas hasta llegar a Puerto Plata, donde fueron recibidos por autoridades aeronáuticas, turísticas, de salud y municipales, siendo declarados ciudadanos distinguidos por el Ayuntamiento de Puerto Plata, por ser el primer flying que visita el país en medio de la pandemia, y donde permanecerán cuatro días en instalaciones turísticas de Playa Grande. Fernando Cruz, en representación del director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, ofreció las palabras de bienvenida. Queremos darle la bienvenida a esos jets, a esos turistas que vienen ahí, y queremos agradecerles a ustedes la cordialidad, la amabilidad que puedan ofrecerles a ellos. También queremos anunciar que el próximo sábado estarán arribando cinco jets más. Cruz irió a conocer una nueva política de no burocracia en el país implantada por el presidente Luis Abinader Corona para el progreso de la aviación comercial, privada y turística, conjuntamente con la educación aeronáutica. Aprovechando la condición de isla del país y su clima para vuelos visuales durante todo el año, que facilitará, entre otras cosas, atraer una parte de los miles de aviones privados que anualmente visitan el Caribe. Hacemos referencia a que por disposición de nuestro señor presidente estamos implementando una nueva política de cero burocracia en el sector aeronáutico, la cual beneficiará al sector y fomentará la aviación privada en la República Dominicana, manteniendo y garantizando la seguridad en la navegación aérea y proporcionándole un ambiente seguro a todos esos pilotos y todos esos aviones que arribarán. Señaló que la envidiable situación geográfica, para la logística aérea, marítima y turística, en el medio de las dos Américas, y las múltiples conexiones con casi todo el mundo, especialmente Puerto Plata por su cercanía con Estados Unidos y de Punta Cana, con casi todo el mundo, nos presentan un futuro promisorio para el crecimiento económico, turístico y aéreo de la República Dominicana. Finalmente, dio las gracias y reconoció a las autoridades de Puerto Plata y a Aerodón por el recibimiento de los pilotos y sus acompañantes y agradeció a la compañía Airborne y organizadora de Flying, grupos de aviones de turismo privado, en todo el mundo. Gracias por ver el video.